Tu querés que yo te dejo sola, vida mía yo no te voy a dejar. Tu querés que yo te dejo sola, y en la calle no me voy a quedar. Tu querés que yo te dejo sola, y en la calle no me quiero quedar. Tu no me quieres. Tu tienes la culpa de algún modo, que lo nuestro se pueda acabar. Eso se va el permiso que tú tienes, a la borda te pueden llevar. Eso se va el permiso que tú tienes, a la borda te pueden llevar. Mamá, no me dejes, porque sigo con este sabor. Mamá, no me dejes, porque sigo con este sabor. Yo me la paso tocando, y me amas de mi acordeón. Yo me la paso tocando, y me amas de mi acordeón. Mamá. 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 Me estás helando, sabes que vivo por ti Siempre me estás helando, sabes que vivo por ti Tu cariño bien sincero, es lo que te prometí Tu cariño bien sincero, es lo que te prometí Ya me vaya, si me quieres ver Yo sé que los hombres no lo sean, pero Me vale Porque sigo este sabor A rey hoy A rey hoy A rey hoy ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!